de una estampilla postal que va a llegar a cientos de miles de hogares en nuestro país y a 191 países de todo el mundo. El Correo es un área estratégica del Estado mediante la cual se provee un servicio de comunicación que coadyuva y provee bienestar económico y social a toda la población. Y el ferrocarril fue durante muchos años un gran aliado del servicio de Correo. Tenemos una historia común, Ferrocarriles y el Servicio Postal Mexicano, ya que fue a través del ferrocarril cómo se trasladaron cartas, paquetes a todos los rincones de la patria, contribuyendo a que Correos cumpliera la misión de mantener comunicada a las y los mexicanos. Durante buena parte del siglo XX, el ferrocarril constituyó la columna vertebral del transporte postal. Hay registro de que en el año 1900 las rutas postales en ferrocarril tenían una extensión de más de 12 mil kilómetros y en aquellos años, como bien lo saben quienes conocen la historia del ferrocarril, se contaba con oficinas postales ambulantes, que era como se les conocía, aquellas oficinas de Correos instaladas en los vagones de los trenes, los cuales eran despachos ambulantes de depósito, conducción y distribución de la correspondencia hacia las administraciones postales en trayecto.